Tema del mes, el Cuerpo de Cristo Luego de la fiesta de Pentecostés, la Palabra se dedicará a la Trinidad Divina. Confesarse a la Trinidad es fundamental para ser cristiano. Los servicios divinos siguientes tienen por contenido la naturaleza y la función de la Iglesia de Cristo. La imagen alegórica que mejor la representa es el Cuerpo de Cristo. Los creyentes son los miembros de ese cuerpo, conformando una unidad. Sus dones y funciones son diferentes, pero se relacionan y se sirven unos a otros. El último domingo servirá de preparación para el servicio divino en ayuda para los difuntos. La autoridad de Jesús, de la que hace partícipe al apostolado, se aplica a vivos y a muertos. Apoyemos con nuestras oraciones este servicio. Extraído de Pensamientos Guía para los Servicios Divinos, Junio 2023 La autoridad de Jesús, de la que hace partícipe al apostolado, se salida de långftig ar시는 túnel en la que hace partícipe al apostolado. Esta cuestión es примерно 10 años. La ONGANA 2021